a hoy qué? hoy qué? hoy qué? jajaja cómo? qué cosa? déjame babearme ahhh cómo te vas a mechar hijito? a ver cómo te vas a mechar? ya, ya cómo? cómo te vas a mechar? cuál es tu grito ninja mi amor? un grito ninja, a ver un grito ninja mordearme toda la nariz 節 La patada ninja, mi amor, la patada ninja. Yo no puedo estar violento frente a las cámaras. Frente a las cámaras, yo tengo que ser un bebé bonito, pacífico. Pacífico. Zimbabas, pez hijo, Zimbabas. Acércate, acércate. Tres, tres. Creo que mi hijito dice, papá, hueles feo. Porque cada vez que me acerco... Lo asustaste, son. No me voy a comer esta lonja. Esta lonja. No quiere, no quiere, no quiere. No, mentira, mentira, mi amor, mentira. Las hojas de tu mamá me voy a comer. Mentira, amigo, don lindo, mi amor. ¿Qué te hace el feo ese? ¿Qué te hace? Te gusta mucho ese celular, ya lo vi. Ahí viene un rosadito. ¿No quieres uno? No. ¿Para conseguirte? Ya, ya, ya. ¿Qué te hace? Mira, mi hija me besa cuando me acerco. ¿Qué te hace?